Mi cliente en ningún momento dado pagó O pudo haber adquirido la empresa Manhattan Que es la empresa por la cual se adquirió una bodega Asimismo en realidad nunca celebró una compra-venta Ni con la empresa denominada Juli Serra Ni tampoco con el señor Donino Martínez Díaz Ya que a mi cliente únicamente lo que hacían era ponerle los documentos y firmarlos Sin saber qué era lo que estaba firmando Yo le vendí a una empresa que se llama Manhattan Masterplan Su accionista principal es el arquitecto Juan Carlos Reyes Gracias por ver el video